Hola amigos de la moda Son las 4 y media de la mañana Y como ven Andamos bien Con una P comienza Pero no lo vamos a decir Biennareado Pero ya muy pronto Vamos a ver Más compacto todavía Ahorita Tres monos Cargamos y descargamos Una hora para descargar Una hora para desarmar Y cargar Una hora Y ahorita como 15 minutos para descargar Seguramente Diosito Ya muy pronto vamos a traer todo Más compacto todavía First Driving Para obtener de peso 25 minutos para Desarmar Y cargar Y Que Diosito nos oiga Y nos mande todo lo que necesitamos Y en acomodados Está comenzando a amanecer Ya estamos cansaditos Ya lo que queremos es puro mimis Ya no más Pero Ahí faltan unas cosillas más que nos falta ¿Verdad? Deja de Dejar la trailer No se mira ni nada para allá ¿Verdad? Pues aquí les dijimos Les decimos adiós y Pues que sigan aquí con la moda Pst, hombre Buena el MXR Vas a levantar a los chiquillos Ay Payaso Este es Olegario Anda muy Anda muy ¿Cómo le diré? Muy M Dice chiquillos Pero son chiquillos de los niños No chiquillos de los Esos no Esos no Esos no Esos no Chiquillos de Esos que se levanten Children's Children's Ya saben quién chingados bueno amigos, los vamos a desabras ¿a qué los dejamos? recuerden, ahí estamos y siguen aquí con la moda ahí está el Roy Boy ahí lo tienen quiero quiero esa wey pero el de mi choro aquí me ando aquí me ando quiero esa wey quiero esa wey Parece que estas el tribalex Aquí vieron al leño Ya le hicieron la maniguita y todo el perdedor Ahora si gracias a Dios Ya acabamos de descargar el detalle El niño tiene que manejar para la casa No mas como una oreja Solo me voy a agarrar cachetadas A ver si alguien me llama porque esta canejo Que amarada para llamar ahorita Se me dice que yo no me voy a caer pero bien muerto Uno quiere se levanta como a las 2 o 3 de la tarde Se me dice que si Pero que te agarre un sueño No pero se me sabe que el niño si te va a levantar bien temprano No digas eso Y aquel camarada temblólo al levantar pero bien temprano Orale Tiene que ir a church No tenemos que ir a church Tenemos que ir a church Tenemos que ir a church No este no se levanta Ni a cachetadas lo levantan Dice que no yo me voy a ir a... Cuernos papá Ya recita a todas las recitas que nos acompañó de allá del lado de Tamaulipas Allá por el lado de Sleepy Eye La gente bonita de Sleepy Eye Gracias a Stephanie A la quinceañera Stephanie Oh yeah También a los papás por ahí A Francisco Treviño Al Morro Al Morro Treviño A ver si Y un saludote pues para... Para la gente bonita que se aportaron y... Todos nos recibieron muy bonito y... Pues ahí hubieron buenos comentarios también y... Y todos los comentarios bonitos que nos dan pues... Nos alimentan para seguir dándole trancasos hombre Y pues aquí seguimos todavía y... Y... Revueltos pero no... Juntos pero no revueltos Como que revueltos pero no juntos ¡Qué wey! Esa es el chiste ¿No? Porque después se quiere quedar wey Vamos a dejar Si no... Ta cañón el pinche de dedo Pero si... Gracias allí a la familia Treviño Que... Nos dio la oportunidad de estar ahí en... En su fiesta Compartí con ellos allí en la quinceañera de Stephanie Treviño Gracias, gracias y... Y pues ahí estamos a la orden para toda la recita también allá del lado de Sleepy Eye Para todos los que necesitan un teléfono Para conectarse con la moda Pueden hablar con Aquí un servieta Ramiro Ram, Correa 507-202-8885 Dijera aquel One more time 507-202-8885 Como en Roy A ver Roy, ahora da tu número Para ir al Pro One Studios No, es 507-573-3009 Ahí si quieren contactarme por cualquier cosa O una vez más es 507-573-3009 Y pues ahí también para el estudio Lo que se les ofrezca Unos comerciales Un mix o algo así También se les puede hacer todo eso Y pues ya tienen mis números Ahí estamos al pendiente Ahí en Facebook Para toda la racita que quiera saludos En un video o algo así Pues ahí estamos para servirles También nada se me olvidaba Ahí para la racita Del río Texas Del río Texas Que nos están hablando Para aquellos rumbos Para ir a las bodas Unas quinceañeras No, para Ya mira Andamos por aquellos rumbos Ya merito Ahí para la chinita ¿Verdad tú Roy? Para la chinita Ay Y tu hermanita Cómo se andan peleando Ya Ya las veo Ya las veo Parezco referí Cuando ando ahí en el Facebook Y se agarran Se agarran Pero nada Son hermanitas Eso es buena onda Son sisters Son sisters No pues sí Rosita No le decimos adiós Sino pues ahí los estamos mirando todavía aquí en Facebook Allí por YouTube Búsquenos Las últimas palabras Alegario All I want to say is I want to congratulate This guy right here Ay, pero dale más recursos Mírale más recursos El pecho Because he didn't forget his phone number Yeah, it's true, right Oh my goodness Es que, ¿sabes qué? Esto Como estoy bien cansado No me sale una tienda Oye, oye, oye A ver, a ver Y a ver A ver Tú hinche, olegario Ay, tú hinche, rey boy A ver, a ver Un saludito para allá Para Luisengi Eh, viense Muy pronto Ahí vamos a tener Vamos a poner Unas fotos De tu logotipo Ahí en el En el Facebook Estamos muy Muy contentos Con el trabajo Que nos hiciste Y el estilo Que tenemos ahorita Pues la mera verdad Todos nos están chuleando La mera verdad Porque pues Imagínate Aquí nadie No ha visto algo así Y Y pues Gracias por tu Por tu talento Por Por habernos Escogido a nosotros Para Usar tu vestuario Usar tu Vestuario Ya, ya 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 No, pero no No, no Ahora si no me lo piden Ya Claro que si Gracias a A Vicengi Por ahí Ya Pues que bárbaro Con esos Esos vestuarios Allá también Para el Búfalo Para el Cuchel Para la güera Chocalosa Compita Garay Eh, güera Congratulations Y bueno Buena suerte Ahí en tu carrera de modelo Y échale muchas ganas Y no olvides De las pequeñas Alucino 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 también Ahí tu jefito Alucino Ortiz Allá De ahí Por el lado De California Un saludo a toda La racita por acá Y pues Nos despedimos Raza Ya es tiempo De irnos para la casa Como ven Mira Está amaneciendo Bueno Pues casi no se ve Estaba enseñando el cielo Pero Se mira muy dark todavía Pero Ya Andamos bien Madreadotes Dijo que él Ah, es para que miren Yo hasta suero traigo Y está caliente Ya están desvelando Así que tengo sueño Bien Es que ni le afecta nada Ya No Por la cita Pues recuérdense Que Sus amigos de Grupo La Moda Para sus servicios Ahí a 507-202-8885 Y cuando escuches Que llegó el ritmo Es que llegó La Moda Ah 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 Ah